por aquí por este camino vinimos y hemos pasado pues dos horas de camino y hasta que al fin hemos llegado aquí el bebé se puso a jugar con un mesedero columpio no sé cómo lo conozcan en tu país y como ven estamos rodeados de montaña es una casa de bloque bien espaciosa perfecta para pasar unos días en el campo aquí ya nos habíamos ido pues a una pequeña quebrada que había cerca nos habíamos dado un chapuzón y ya íbamos pues de regreso a la casa y vamos compartiendo un rato pues agradable con la familia los amigos de nuestros compadres y miren todo es realmente se ve árido y se ve así como seco todo sin embargo pues se siente ese clima miren esto montañas se ve todo así seco porque estábamos en temporada de seca estación seca recuerden que acá en panamá no tenemos las estaciones y en verano le decimos verano porque pues no no llueve no llueve en esa en esas mesas que enero febrero más o menos y el resto del año si pues llueve no mucho ahora últimamente pero si esa es la temporada pues seca para nosotros y se ve todo así seco pero la verdad es bien acogedores de lugar es como estar en otro mundo allí salimos a recorrer lo que no habíamos recorrido porque habíamos recorrido para atrás pero para adelante no habíamos pasado ahí va el bebé unos perritos jugando cuando caminábamos más arriba caminamos más arriba yo pensé que eso era un camino desierto solamente de montaña y me encontré con un grupo de personas y un par de casas incluso una escuela que aunque estaba pequeña te miren sus baños tres baños digo para hacer una localidad tan tan alejada y apartada pues para mí me pareció una escuelita bien bonita bien amañosita ahí su letrerito de meduca del ministerio de educación sus salones y pues todo bien limpio su cerca incluso la vi mejor que muchas escuelas que estaban más cerca pues de las ciudades que acá pues las ciudades no es que sean tan grandes tampoco son pequeñas pequeños pueblos miren su escuela y la verdad que yo para allá arriba donde caminamos no me esperaba encontrar nada solamente monte y había casas incluso una capilla súper bonita que se las voy a estar mostrando miren les voy a enseñar una reliquia arqueológica que me encontré ya van a ver qué es ahí va mi bebé jugando mi bebecito precioso miren esto 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 no lo va a ver mi hijo cuando sea grande porque esto ya no existe incluso o sea no servía solamente lo tienen allí pues no sé desde cuando servía supongo o algo así miren tenían su casita con su techo de panalip no es fácil su repisa en el medio pero usted pone su libretica su pluma para anotar el teléfono que iba a llamar yo qué sé no aquí un pequeño galpón o galera no sé cómo le digan allá ahí está la capilla esta galerita está bastante buena no sé supongo para hacer actividades en la comunidad y tener pues donde llevarlas a cabo ahí está una casita de ese señor nos trató súper bien nos invitó a su casa nos pasó allá atrás nos dio café plátanos y bueno la gente es súper abogedora y si ven detrás de este galpón están las montañas y que se ve todo tan tan azul tan tan rodeado de no sé incluso el sol se veía más radiante ese día la verdad es un lugar muy bonito mire eso todo rodeado de montañas es que para llegar aquí tuvimos que recorrer dos horas en carro o sea dos horas está bien lejos de la civilización pero aún con todo la verdad que tiene en su escuela su capilla y todo allí y de verdad que es bien bonita la vida en el campo gracias aunque no me lo crean esta capilla está súper bonita es bien pequeña obviamente para los países desarrollados esto es una nada pero no sé para qué tenían ese pose allí es la primera, ah, creo que ahí tienen una pluma, es como para que el tubo de la pluma no se mueva, no sé qué lo vi en varias casas que lo tenían así, que rellenan el tubo de mezcla de concreto y para que la pluma esté allí fija, no sé y miren esta capilla, les decía que en mi comunidad no tengo una capilla así, tengo una capilla que es, no sé el portalito ese que le ven a la capilla esa, de verdad es impresionante, o sea, lo que quiero decir no es criticando a mi comunidad sino que esta capilla para estar en un lugar tan remoto, o sea, la gente mire, está recién pintada tiene sus maceteros les han sembrado flores les han sembrado plantas y de verdad que es algo bien curiosito que en un lugar tan remoto pues tengan su capilla bien bonita supongo que aquí harán misa alguna vez al mes o no sé pero miren sus bancas su altar sus puertas grandes para la ventilación de verdad que estaba incluso fresca le hacía mucha brisa y y era bien agradable estar en ese lugar que ojalá que me hubiera me lo hubiera encontrado abierta para pasar un ratito allí con el señor en su templo pero miren que hasta el fondo pues estaba pintado o sea, son bien curiositos esa gente que viven allí son bien curiositos y de verdad que es algo de admirar miren que si esta gente no le ha metido empeño que tienen veredas fuera de la capilla algo que eso pues la gente lo hace ya por lujo acá y o sea todo bien bonito eso me llamó mucho la atención en los que cumplían ya en la vista están en su baño famosa sí, en efecto aquí termina la sacristía y acá hay un baño miren que sí que en efecto está bien chula bien bonita solamente que aquí falta como que cerrar para que pero bueno esto también ayuda a la ventilación y aquí vemos una puerta de hierro también vamos a ver que hay aquí aquí hay ah no sí sirve para para el baño pero no no es ahorita un baño ahorita lo tienen como de guardar cosas pero seguramente se hizo con este propósito pues de posteriormente hacer un baño porque por lo general todas las capillas pues tienen un baño para si se necesita durante la liturgia durante la celebración que alguien pues lo utilice y miren que aquí estamos pues aquí hay un cementerio a veces entramos mira esto aquí es un cementerio o sea por lo general lo tradicional era que estuviera pues la iglesia el templo y detrás de la iglesia o un costado estuviera el cementerio y esto es lo que me da atención porque justamente esto está tal cual como eran las primeras civilizaciones o los primeros pueblos que siempre acostumbraban bueno miren aquí estamos les estaba mostrando el cementerio aquí escuchen ese sonido hay pericos pericos no sé si lo pueden captar en el lente de la de la cámara del teléfono bien mi amor no ahí no podemos entrar porque está cerrado bueno aquí está abierto pero no vamos a entrar es un sitio muy cerrado muy especial ven ven no vamos a entrar es un cementerio relativamente pequeño pero es un cementerio para la cantidad de población que tiene este pueblo pues está mucho más que bien vamos a hacer una oración ahorita por todos ellos por todas estas almas que han sido enterradas aquí y que Dios pues tenga misericordia de ellas para aprovechar pues que estamos aquí hay algo que ya hemos hecho una pequeña oración por todos ellos ya hay algo que me llama mucho la atención y es que estoy viendo que no sé si lo pueden captar en esta tumba hay una una plantita sembrada en esta otra también en esta otra también en esta otra también acá también han sembrado plantas en esa tumba y es como que acostumbran a plantar en cada tumba seguimos vamos bueno ya vamos de regreso para donde nos estamos operando para donde dormimos anoche en la casa esa que es de unos amigos nuestros y en una de las casas de por allá casi frente a la escuela que les mostré un señor nos invitó a pasar muy amable la gente por acá es súper acogedora súper amable y nos brindó bueno entre otras cosas plátano café y también cocada naranja y bueno aquí vamos ya de regreso ya está saliendo bastante el sol y nos vemos ahora bueno ahorita vamos a cortar una cabeza de plátano y no sé si de unión pero estamos aquí en una propiedad una casita que ya está abandonada y es de los padres de los amigos donde nos estamos hospedando vamos a ver aquí vamos con Gabrielito y bueno ¿quién me enseñó el terno? espérate espérate un momentito te voy a mostrar bueno aquí podemos encontrar un antro así silvestre acá también hay y por muchas partes es una casita como de animales es una casita que tenían aquí espérate y por allá así más o menos aquí tienen dos cuartos y así es una pequeña sala cocina y muy sencillo y aquí en las casas de los animales vamos vamos ven está bonito esa casa de madera no la usan y ya hemos cortado bueno bueno ya iba bajando estamos esperando más o menos aquí no sé si lo pueden ver creo que no se ve todavía y como siempre no puede faltar la leyenda urbana o la leyenda en este caso sería una leyenda rural de la típica casa embrujada etcétera etcétera donde dicen que murió un señor y que dejó dicho pues que había un un tesoro un tesoro escondido en detrás de la casa y bueno uy la puerta se ha abierto y no sé ni cómo pero bueno alabado me retiro bueno esa es la leyenda urbana de la casa embrujada bueno voy a volverme para ver qué dice en este letrerito se vende duro gelatina y hielo ah mira aquí donde se vende duro gelatina supongo que es aquí al lado de la casa bueno en cuestión allá dejé a a mi esposo y a mi hijo y yo he regresado a la casa para para ir agrandando la cocina el almuerzo y como pueden ver pues todo es montaña todo todo alrededor ya ya aquí íbamos pues de regreso de verdad que súper satisfechos un montón de maletas y cosas que llevamos para pues tener allá y pues no los voy a marear con todo el camino es una parte de tierra solamente y ya ahorita pues ya salimos a la de asfalto esto ha sido todo por hoy amigos de verdad que espero que les haya gustado nos vemos en el siguiente vídeo un saludo un saludo un saludo